Honor X9, mis queridos amigos y amigas, el que faltaba de esta bonita serie X de Honor, una serie en esta gama media que Honor nos presenta en este 2022. Ya tuvimos aquí Honor X7, ya tuvimos aquí Honor X8, con su poderosa RAM Turbo que aumenta la velocidad para jugar, para trabajar, para multitarea y demás. Y hoy vamos con el mayor, el hermanito mayor, Honor X9, ya en mis manos para presentárselos a ustedes, para compartir con ustedes todo lo que tiene este dispositivo que ya está disponible aquí en Colombia. Sin más ni más, vamos a ver el video. Recuerden una cosa, Honor ya una compañía totalmente distinta a lo que era Huawei. Huawei la vendió, ya es independiente, son teléfonos bastante lindos, estilizados, vienen con todos los servicios de Google. Quizás en esta transición, porque mucha de la tecnología que tiene Honor, pues la traía de su compañía madre, que es Huawei. Entonces, todavía vemos algunos equipos con diseños similares a lo que pudiera haber tenido Huawei en su momento. Pero yo creo que con el tiempo, cada una de las dos marcas de los dos fabricantes irá tomando su rumbo, irá poniendo sus granitos de arenas, su detalle, su característica, su diferenciador, para que los equipos y las tecnologías y su propuesta en el mercado sea distinta. Hoy vamos, después de esa antesala, con ese unboxing del Honor X9. Ustedes lo ven acá. Siento que es una caja un poco más grande. Este modelo es el color Ocean Blue, con 128 de almacenamiento y 8 de RAM. Una caja que aquí nos muestra el teléfono, va hasta los bordes de esa pantalla, cámaras posteriores, en la parte de atrás, en ese formato redondo. Sacamos el teléfono, sacamos accesorios, sacamos absolutamente todo. Vean ustedes, algo que es muy curioso y que ustedes quizás no lo tengan en cuenta normalmente, pero aquí como hacemos varios unboxings, y es que vean, tenemos audífonos. Esto ya es una rareza en estos equipos y en estos teléfonos. La gran mayoría de fabricantes abolieron los audífonos, y aquí los tenemos. No son los más, son unos manos libres, bastante sencillos, pero vale la pena tenerlos. Aquí está el manipulador para contestar y colgar las llamadas, un poco grueso, pero funciona bastante bien, y buen punto ahí a favor de Honor con estos audífonos. Aquí tenemos su cable USB tipo C, es USB tipo C 2.0, aquí su adaptador de corriente a USB normal, y si ustedes se acercan aquí, lo vamos a ver un poco más de cerca, 66 vatios con la tecnología de carga rápida de Honor, que se llama Honor Super Charge. Esta batería que tiene este teléfono Honor X9 es de 4,800 mAh. Dice el fabricante que con esta carga rápida podemos llegar hasta el 81% de su carga en 30 minutos. Entonces está bien, no está mal, y que tenemos aquí en esta bolsita. Esto también es algo que no suelen tener ahora los equipos, pero vean qué importa, y es este adaptador. Tenemos, ah, porque vean una cosa, no debe tener puerto de 3.5 milímetros, incluye los audífonos, aquí conectamos nuestros audífonos tradicionales, y aquí podemos conectarlo USB tipo C a nuestro teléfono. Ahorita lo vamos a ver, les comparto y les muestro aquí, vean, tenemos acá un cartón con su pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM, y, a ver, vamos a verlo, dejémoslo por aquí, y también tenemos nuestro protector de silicona, en un plástico que yo creo que sobra. Ya varios fabricantes han comenzado a integrar, es decir, en la caja viene el teléfono con el protector de silicona ya puesto, porque no hace falta más bolsas. Aquí simplemente lo están poniendo, yo creo que va a ser una evolución. Y acá vemos el círculo, porque ustedes lo veían en la caja, las cámaras de atrás en un círculo completo en la parte posterior. Vamos a abrir nuestro teléfono, también en una bolsa que también siento que sobra, y lo tenemos acá. ¡Ey, qué lindo! ¡Qué lindo este color! Un color azul bastante brillante. Miren, me veo ahí como un poco espejoso, por decirlo así, con una cámara grandísima, dice en la mitad, Matrix AI Vision Camera, cámara de visión de inteligencia artificial Matrix. Es como una tecnología que incluye Honor en esta cámara, cuatro lentes identifico, y en ese diseño circular que llama bastante la atención. Y ese color Ocean Blue, que es un color azul intenso, muy brillante por el material que tenemos atrás. No es vidrio, es plástico, pero se ve bastante, bastante bien. Lector de huella con encendido y apagado, subir y bajar volumen, unos bordes que contrastan muy bien porque son también azules. Este borde, pero es un color mate y eso me parece que funciona y juega bastante bien. Bien, parlante USB tipo C2.0, acá nuestra ranura para tarjeta SIM, y para, a ver, vamos a verlo, vean, no, solo tenemos aquí por un lado nuestra tarjeta SIM, y la verdad, para aumentar microSD no tenemos esa posibilidad. Siento yo que vamos a tener aquí la posibilidad de poner dual SIM por un lado, por el otro, pero no tenemos la capacidad de integrar una microSD para que lo tengan presente ese detalle. Y por arriba, vean, completamente limpio, y su parlante acá o su auricular interesante para que ustedes lo tengan presente. Vamos con el primer inicio de este Honor X9 y les sigo contando cositas. Listo, tenemos ya primer inicio Honor X9. Rapidito, ¿por qué no rapidito? Bastante funcional. Yo creo que nos va a servir bien para videojuegos, multitarea, y además, lo que más me llama la atención de entrada, su pantalla. Es una pantalla grande, es una pantalla generosa. Aquí podemos ver bien videos, fotografías, y por supuesto, todos los contenidos que necesitamos. Esta pantalla, vamos a ponerla al brillo máximo, es de 6,81 pulgadas, una buena pantalla generosa, les decía. Resolución 1080 x 2388 píxeles. Para esta pantalla, que es de taza de refresco de 90 Hz. Es una pantalla que para esta gama creo que está bien. Podría subir un poquito, pero sin duda funciona bastante bien. Y si miramos algo de sus características internas, les cuento que tiene un procesador. Es un Qualcomm Snapdragon 680. Es 4G. Eso está bastante bien. Y memoria RAM tenemos 8 GB y 2 GB de la Turbo RAM de Honor. La Honor RAM Turbo. Esa tecnología que nos permite aumentar la capacidad de la memoria RAM. ¿Con qué? Con una capacidad de almacenamiento que el fabricante deja. No es que le quite de los 128 que tiene de almacenamiento, sino simplemente Honor pone 128 y 2 más. Y esos 2 más los toma la RAM y los utiliza para tener mayor velocidad. Esto en términos prácticos es que puedas utilizar más aplicaciones de manera simultánea. O que por ejemplo, si tienes una aplicación o varias abiertas, fuiste a una, dejaste otra abierta y necesitas un proceso que no se te cierre, pues ese proceso se va a mantener ahí. Por ejemplo, a veces que abandonas un juego porque tienes que ir a contestar un mensaje en una red social, ese juego no se va a reiniciar, no se va a cerrar. Esa es la posibilidad que nos da tener un poco más de RAM y varios fabricantes, entre ellos Honor, están mejorando esa característica en su teléfono. Aquí tenemos 8 de RAM nativos, por decirlo así, más esa ampliación de 2 con Honor RAM Turbo. Un teléfono que tiene Android 11 para su sistema operativo, que como les decía al inicio, tiene todas las aplicaciones de Google, por si lo dudaban. Eso es funcional para los que quieren. Y si hablamos un poco de su set de cámaras, les decía acá, un módulo bastante grande, muy, muy, pues se ocupa mucho en la parte posterior. El protector sobresale un poco, pero sin duda, si le ponemos el protector de silicona, aquí va a quedar completamente protegido. Son cuatro lentes, un lente principal de 64 megapíxeles, con apertura de 1.8, es angular. Otro lente de 8 megapíxeles, ultra gran angular. Y también tenemos otros dos, uno macro y otro de profundidad, cada uno de 2 megapíxeles y podemos grabar hasta 1080p, calidad 1080p a 30 cuadros por segundo. Y su cámara selfie, incrustada en la pantalla en el centro, de 16 megapíxeles, también grabación a 1080p a 30 cuadros por segundo. Su batería, se las mencioné también, con su carga rápida de 66 vatios, es de 4,800 miliamperios, para que lo tengan presente. Lector de huella lo tenemos aquí, integrado con el botón de subir y bajar volumen. Un equipo bastante interesante. El hermanito mayor de esta serie X de Honor, el Honor X9 en Colombia, tiene un valor de aproximadamente 1.800.000 pesos colombianos. Esos son unos 460 dólares, para que ustedes tengan la referencia, si me ven desde otros países. Déjenme aquí, comentarios, cuánto está costando allá, más o menos al cambio. Ustedes saben que este dólar está loco, sube, baja. Hay muchos problemas ahí, entonces, y eso termina afectándonos, ¿qué? Directamente nuestro bolsillo. Entonces, Honor X9, rápidamente recuento de lo que traía en su caja. Su caja, por supuesto. Audífonos, audífonos, muy bien. No lo traen todos. Tiene un adaptador pequeñito para conectarlos acá, porque no tiene puerto de 3.5 milímetros. Este adaptador nos permite conectarlos al USB tipo C. su cable, su adaptador de corriente de 66 vatios, su case de silicona, su pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM, y por supuesto, nuestro Honor X9. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en mis otras redes sociales. Estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Ahí les comparto más videos, trucos y muchos más consejos de tecnología. Y por supuesto, nuestro sitio web follow.co para más noticias e información de tecnología y tendencias digitales. Me encantó estar con ustedes. No olviden suscribirse, darle like a mis videos y compartirlos. No me dejen si sus likes y sin sus compartidos. Nos vemos en una próxima. Ivanocio out. ¡Suscríbete al canal!